¿Qué es lo que va a hacer el encuentro? Vamos a tomar una primera parte del encuentro para hacer una introducción al fenómeno de la desinformación como desde lo conceptual, los tipos y formatos de desinformación más comunes, qué motivaciones hay detrás de los actores que difunden desinformaciones y qué peligros podrían generar o genera la desinformación. Luego nos metemos de lleno en el tema particular, que es la desinformación electoral, un poco pensando en comentar el derecho a la información, el sistema democrático y el fortalecimiento del sistema democrático, y también identificar lo que Manuel ya ha adelantado un poquito, que es la existencia de ciertos patrones que se reproducen en toda la región. Y después nos vamos a tomar un rato largo para empezar a compartir y a trabajar y incluso poner en juego herramientas para llevar a las aulas estos temas. Entendemos que las herramientas por sí solas no sirven, que los conceptos por sí mismos tampoco sirven, así que hay que trabajar en conjunto con ambas cosas, para poder entender de qué se trata el fenómeno de desinformación y también poner en práctica, poner el cuerpo en tener herramientas o posibilidades de detectarlas o de frenar la circulación, etc. ¿Qué más? Ah, incluso mencioné muchos ejemplos, o mencioné algunos enlaces, algunos los van a compartir, Martín los va a compartir, pero otros no se preocupen porque después van a recibir un correo en donde van a tener toda esa info, así que no voy a compartir un montón de enlaces por el chat, porque si no los voy a marear, y las voy a marear, pero no se preocupen que después los enviamos. El año pasado, junto a UNESCO también, empezando un poco con este proyecto, elaboramos una secuencia didáctica para trabajar justamente con estos temas, con la desinformación electoral en las aulas, se llama Combatir la desinformación electoral y promover la participación de los jóvenes en América Latina y el Caribe. Mi idea es justamente utilizar como recurso esta secuencia didáctica para trabajar lo que la secuencia didáctica propone, y que después ustedes puedan usarla en las aulas con todas las herramientas posibles, como para poner en práctica un poco lo que veamos hoy, para tener recursos como, bueno, vine a esta charla, aprendimos esto, trabajamos esto, y tengo con qué empezar a jugar o a probar o a poner en juego esto en las escuelas con los chicos y las chicas. Algo que para mí es importante y que quizás lo repita más de una vez, la desinformación nos afecta a todos y a todas, se precisan un montón de habilidades y de conocimientos para poder identificarlas, con lo cual no hace falta saber todo para poder llevar al aula estos temas. La idea es ir construyendo en conjunto con los chicos, otros docentes, colegas, ir trabajando en un conjunto, aprendiendo juntos, de repente nos llega una desinformación al celular, che, me llegó esto, se les ocurre, cómo podríamos hacer para trabajar con esto, para identificar si es verdadero o si es falso. Es decir, la intención es empezar a ponerlo en práctica, e ir construyéndolo mientras lo utilizamos y lo hacemos circular en las escuelas. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta acá, así empiezo. ¿Vamos bien? Bueno, la veo a André, que hace así con la cara, así que gracias. Empiezo y cualquier cosa me frenan. Bueno, arrancamos entonces con una introducción a lo que consideramos de chequeado, que es la desinformación. Las desinformaciones son todos aquellos contenidos falsos e incluso engañosos que circulan, sobre todo en redes sociales. También en medios de comunicación y también en otros soportes, y obviamente se amplifican cuando se empiezan a difundir, y terminamos difundiendo quizás una desinformación de boca en boca. Pero digamos que en redes sociales circula mayormente y también se amplifica o se convierten en masivos esos contenidos falsos o engañosos. Las desinformaciones narran cosas que no sucedieron, que son falsas, a veces sacan de contexto hechos, es decir, muestran cosas que sucedieron, pero la sacan de contexto temporal o espacial, o modifican algo de ese contenido, puede ser incluso tocando las imágenes, los videos, ya lo vamos a ver, cambiándoles el sentido original de un contenido que quizás en un principio era verdadero. Las desinformaciones circulan en un montón de formatos, pueden ser audios, videos, fotos, posteos que circulan por WhatsApp, muchas plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, es enorme el campo. Y la desinformación, si bien la palabra o la idea de la fake news empezó a circular hace un tiempo bastante acotado, no es un fenómeno nuevo, no es que antes no había mentiras, o que no existían contenidos falsos. Lo que sí empezamos a notar es que hay un montón de dimensiones que contribuyeron a que las desinformaciones crezcan. Obviamente la creación de dispositivos, perdón, de redes sociales o de nuevas plataformas que permiten, por un lado, crear contenido y producir contenido de forma democrática, todos podemos producir contenido, pero también generar esa producción de contenido o recirculación de contenido tiene otras particularidades. El aumento de los dispositivos móviles, este consumo que es bastante individual, quizás antes el consumo de información o de noticias era un consumo más grupal, uno se sentaba en la mesa, en la cocina, con una televisión, y había un ida y vuelta con otras personas. Hoy en día cada uno tiene como su propio consumo de noticias, de información. Antes elegíamos quizás qué queríamos ver, qué queríamos leer, qué diario nos comprábamos, qué diario compraba la familia. Hoy en día hay un gran consumo incidental, incluso como fomentado por el pago de ciertas empresas o de ciertas comunidades que podrían incluso pagar para hacer circular información o contenidos que me llegan a mí, incluso si yo no sigo a esos perfiles. Nuevas herramientas digitales, obviamente la inteligencia artificial que está en boca de todos y de todas, con la que estamos empezando a intentar pensar qué hacer, tiene mucho de esto, que hace que tengamos que repensar y que conocer incluso patrones o algoritmos que son difíciles de entender porque no somos programadores, entonces hay algo que entender de un mundo que antes no nos era propio y no necesitábamos entender demasiado. Bueno, antes sí quizás, no sé qué edades tienen, pero trabajábamos en las escuelas, por ejemplo, con cómo se produce una noticia en una redacción. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases, bueno, vamos a una redacción y conocemos cómo se produce. Bueno, ahora los formatos son tan diversos y hay que conocer cosas que son tan específicas que se torna un poco más complicado quizás para nosotros y nosotras los docentes. Y los sesgos que existieron siempre, pero que unidos esos sesgos con estas novedades se hace aún más complejo. Obviamente las desinformaciones también, y esto siempre fue así, pero las redes sociales como lo fomentan o lo simplifican, aprovechan los temas sensibles, aprovechan los temas que generan polarización, temas que generan incertidumbre, como sucedió en la pandemia, temas de los que todavía ni siquiera la ciencia tiene noción de qué responder. Y explota absolutamente esos vacíos informativos y los empieza a llenar, porque además nos cuesta mucho el silencio, así que empieza a aprovechar esos agujeros informativos y a producir contenidos desinformantes, o información falsa, que no sería información. Obviamente aprovecha estos temas que generan debates o polarizaciones y que muchas veces están emplazados en prejuicios, en estereotipos, en cuestiones vinculadas a las minorías, cuestiones vinculadas o debates de género, cosas que todavía seguimos debatiendo, y en ese sentido, como todavía no hay acuerdo social, ahí es donde aparecen esos contenidos que muchas veces buscan incluso fomentar esas polarizaciones. Bueno. ¿Algo para decir? ¿Una pregunta? ¿Se sienten identificados, identificadas con esto que digo, por lo menos en la escuela, en las aulas? ¿Creen que los chicos y las chicas traen desinformaciones? ¿Sucede esto? ¿Les sucede? ¿Que a veces tienen que encargarse de desmentir o de trabajar cosas que traen los chicos en las aulas? ¿Andre? Dale. Te vi ahí abriendo el micrófono. No, iba a decir que mi mamá tiene desinformación. O sea... Sobre todo, totalmente. Totalmente. Sobre todo, ¿por dónde? Por la tele. Bueno, mi mamá tiene 77 años, así que su consumo es el de la tele. Y después, los pibes y sus redes, como las que ellos más consumen, o los ámbitos de redes que más consumen, nada, tienen un montón de data, que a veces uno mismo no sabe si es verdad o no. Después es muy gracioso cuando vos decís, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿De TikTok? ¿Viste? Porque todo es de TikTok. Yo también trabajo en el área de comunicación, en la Escuela de Artes Visuales. Así que... Nada, me pasa todo el tiempo. Pero a veces yo también dudo. ¿Viste? Digo, ¿esto es así o no es así? Pero sí, sí, totalmente. Es difícil también en el aula. Digo, ¿es difícil con mi mamá? Insisto de nuevo con eso. A los pibes se los perdono, pero a los adultos es como más difícil. ¿No? Nada, eso. Bueno, quizás lo interesante es pensar que en algún punto todos estamos construyendo esas habilidades. Los docentes de nuestro rol sentimos como más la presión de saber qué responder. Pero un poco esto que vos decías respecto a, bueno, ni siquiera sé yo si es verdad o mentira. Bueno, también aceptar la ignorancia, reconocer la ignorancia, también es una habilidad. Porque nos permite decir, bueno, ¿y a dónde voy a buscar? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué necesito para...? Y esa habilidad no es solamente una habilidad que deberían construir los jóvenes, o que deberíamos ayudar a que los jóvenes construyan, sino también es propia. Por eso yo empecé un poco la charla diciendo, acá hay un trabajo que es bastante en conjunto, porque nosotros podemos llevar un montón de herramientas a las aulas, y tenemos un montón de cosas para hacer, pero probablemente nos pase que los chicos y las chicas sepan mucho mejor cómo funciona el algoritmo de TikTok que nosotros. Entonces, en ese cruce, puede, a veces no, ¿no? Pero puede haber algo interesante. A mí, una cosa que me vino a la cabeza antes, cuando vos estabas haciendo la introducción con los pibes, cuando a vos se te presenta un caso en el aula, y tú se vos decís, no, no, nada que ver, y tenés que reconstruir todo eso, es una tarea, es una tarea, digamos, casi imposible, ¿no? Entonces, me parece que, en términos de reflexión docente, estaría bueno como empezar a pensar antes, digo, yo tengo los años superiores, el ciclo superior, con los chiquitos tengo talleres, y eso es más tranca, como que no vienen ni los docentes, ni los pibes, ni los padres de los pibes, con ese hábito de pensar, porque vos hay un montón de información que podés no tener, pero en algún momento algo te produce una disonancia, como decir, bueno, esto es medio raro, o sea, a ver, ¿cómo rearmo esto? ¿Sí? Y me parece que esa habilidad, que es anterior, no, la escuela no la está, no la está pensando, no sé, digo. Bueno, ahí es, obviamente, y ahora le voy a dar la palabra a Ángeles, y vamos a seguir un poquito, para no, después seguimos conversando, hay un montón de tiempo, por suerte, pero sí lo que está bueno pensar, es que no es una sola habilidad, son un montón de habilidades, que se entrelazan entre sí, entonces empezar, por eso se torna un poco complejo, pero espero que, por lo menos de esta charla, alguna cosita, unas semillitas se lleven, para arrancar con eso, y decir, bueno, ¿qué hago con esto que me llega? ¿Por dónde empiezo? Bueno, hay muchas posibilidades, pero creo que es posible, empezar desde un lugar, que parece muy sencillo, pero no lo es, espero que, me esperen hasta, no el final, pero al menos, un ratito más, así llegamos. Ángeles, habías levantado la mano, querés, ¿tengo? Ay, buenas, la bajé, porque un poco que ya, estuvieron comentando, lo que quería comentar, así que, todo bien, pero un poco lo que decía Ángeles, que la madre, es la que, por ahí, trae la desinformación, pensaba que en el aula pasa eso, ¿no? Como que lo traen de sus familias, de lo que escuchan, y se repite, entonces, por ahí pasa por ahí, y esto de que está bueno, que puedan ser quienes, les acercan herramientas, y le dicen, no, para, busquémoslo, qué sé yo, no sé, como habiliten espacios, lo que sus familias traen como verdades, así que eso, no. Está buenísimo, aprovechar que están en la escuela todavía, nosotros, nosotros ya no tanto, no tenemos la obligación, de estar en un espacio, donde podemos, construir un pensamiento crítico, ellos están obligados, por lo tanto, está bueno, aprovechar ese ámbito. Bueno, vamos, hay varios mensajes, también en el chat, ok, si querés ir leyéndolos, y si no, les invito a todos, que puedan seguir, mandando sus mensajes, sus opiniones al chat, y en todo caso, también, al final va a haber más tiempo, para la discusión. Dale, ¿les parece que los retoman un ratito? Dale, ahora retomamos. Bueno, hay una organización, que se llama First Draft, que propuso en su momento, una clasificación, de los tipos de desinformación, más comunes, no sobre elecciones particularmente, sino, los tipos de desinformación, a nivel general, que podrían llegar, a aparecer, para poder, y esto nos sirve, o sirve a trabajarlo en la escuela, o en el aula, para que los chicos y las chicas, vean, que hay distintas formas, en que se nos aparecen, esas desinformaciones. Entonces, ya con nombrarlo, les estamos dando, la oportunidad de decir, bueno, a veces, esta desinformación, no me di cuenta, que esto podía ser, una desinformación. Voy a repasarlo, un poco por arriba. Una de las formas, en que aparecen, las desinformaciones, y quizás, los chicos y las chicas, incluso nosotros, no nos damos cuenta, que podría ser, un formato, desinformante, es cuando, las noticias, por ejemplo, se construyen, en un principio, con un fin satírico, paródico, humorístico, como es, los que son de Argentina, la revista Barcelona, también, cuando se construyen, por ejemplo, perfiles, falsos, pero con fines humorísticos, no con intención, de desinformar, a partir de ahí, se construyen, contenidos, satíricos, paródicos, pero luego, cuando se distribuyen, cuando se viralizan, esos contenidos, terminan por desinformar, la intención inicial, de quien construyó eso, no era desinformar, pero nosotros, quizás, tomamos, o, o, nos llega ese contenido, sin el contexto, de donde proviene, y eso podría llegar también, a causar, un efecto desinformante, aun cuando ese contenido, no haya estado, no haya sido pensado, originalmente, para engañar. Otro tipo de contenido, puede ser la conexión falsa, que son, aquellas noticias, que tienen titulares, elementos visuales, subtítulos, que no se corresponden, con el contenido. Son los, los famosos, clickbait, que no sé si los escucharon hablar, muchas veces, los vemos, en, en redes sociales, en esas noticias, que nos aparecen, o en las noticias, que nos aparecen por Google, X persona, perdió todo, y después la noticia, quizás, lo que cuenta, es que, perdió el celular, no hay, no hay relevancia, en eso que se está diciendo, pero el titular, es desinformante, porque lo que busca, justamente, y el objetivo, justamente, de ese titular, es hacer una conexión falsa, entre ese titular, y el contenido, e incluso, eh, el objetivo de esto, es justamente, que hagamos el click. Después, rápidamente, la persona, entre, leyó ese titular, y llegó a la noticia, dijo, ah, era falso. Es decir, es fácil de desentrañar, la mentira, en esos tipos de contenidos, pero, el objetivo, que era generar, eh, reto económico, con ese click, se logró. Cuando aparecen, fuertes declaraciones, de X persona, o X persona, cometió un grave error, y quizás el grave error, era, no sé, pintó una pared, de otro color, ¿se entiende? Después, hay, hay formatos, como, formatos, o tipos de desinformaciones, un poco más, eh, que generan más daño, digamos, eh, en donde, por ejemplo, que sea, por ejemplo, el contenido engañoso, parte del contenido, tiene elementos verdaderos, entonces, los confunde, pero es manipulado, ¿sí? Y es nombrado, o es narrado, de tal manera, que termina construyendo, una desinformación. Ahí están viendo en pantalla, un ejemplo, eh, del ex presidente, Mauricio Macri, donde había una noticia, que decía, que lo habían, eh, imputado, por privatizar, dos centrales, eh, termoeléctricas, y finalmente, en realidad, lo que había sucedido, este, solamente se había presentado, una denuncia, pero él no había sido imputado, esto sucede mucho, ¿sí? Eh, después, eh, desinformaciones muy comunes, contextos falsos, esto también, ¿no? Donde, el contenido en sí mismo, no es falso, pero es lo que decía al principio, ¿no? Se asocia, a una, a un lugar, o a un tiempo, que no es el correcto, eso no se sucedió, por ejemplo, en pandemia, cuando vimos circular una imagen, de unos delfines, eh, perdón, estaba viendo el chat, eh, de unos delfines, eh, donde se mencionaba, que esos delfines se habían acertado, porque, eh, producto de la pandemia, había menos circulación de gases, o menos contaminación, efectivamente, esa, esa asociación entre la contaminación, digamos, sucedieron dos cosas acá, primero, la asociación entre la no contaminación, y la llegada de los delfines, no estaba comprobada, y segundo, había circulado esa imagen, en un lugar, cuando en realidad, correspondía a otro, ¿sí? Se había asociado, esa imagen, a diversos lugares, esa imagen circuló un montón, y se asoció a un montón de lugares, eh, así que en ese sentido, está bueno entender, que quizás en ese momento, teníamos una desinformación, por un lado, por una falsa conexión, entre dos, eh, hechos, digamos, y por otro lado, también, una, eh, falsa, o una desinformación, porque la imagen no correspondía al lugar. Eh, sucedió también, un montón, con un spot de campaña, de Donald Trump, donde por ejemplo, se mostraban imágenes, de un video, de migrantes, cruzando la frontera de México, cuando en realidad, esos migrantes, estaban cruzando, de, eh, de Marruecos, a Meilía, en el norte de África, se viralizó, en Bolivia también, una foto, tanto de un túnel de Polonia, como si fuese un túnel de Bolivia, esto, lo vemos, un montón. Después, está el contenido impostor, eh, que hace referencia, a, contenidos, eh, que están asociados a fuentes, oficiales, o fuentes que son reconocidas, o organizaciones, reconocidas, medios de comunicación, cuando en realidad, no fueron escritas, o no son fuentes, que vienen, desde ese lugar, es decir, se asocian a fuentes, como, de autoridad, o reconocidas, por las personas, para que las personas crean, eh, que ese contenido es verdadero, y terminan por engañar. Es más, quizás el contenido es verdadero, lo que no es verdadero, es que fue, escrito, o difundido, por esa organización, por esa marca, por, por esa, por esa fuente. Eh, contenido manipulado, lo vemos un montón ahora, sobre todo con inteligencia artificial, que son esas piezas desinformantes, que pueden ser imágenes, videos, que son alterados, para modificar, efectivamente, su sentido, eh, sucede cuando se realentiza, un audio de WhatsApp, eh, y, y se dice que esa persona, no sé, había tomado alcohol, eso supongo que sucedió, con Patricia Ulrich, en su momento, o cuando, por ejemplo, se difundió en Argentina, una foto del gobernador, Axel Kicillof, en donde supuestamente, le estaba contando, dos más dos, en su celular, en una reunión, cuando esa imagen, había sido trucada. Y, por último, el contenido fabricado, que es el contenido, que de cero, se fabrica también, esto está mucho con, la inteligencia artificial, de cero, se fabrica, y se diseña, para engañar, y se diseña, eh, totalmente, para engañar, se fabrica de cero, esa noticia. Bueno, entonces, básicamente, lo que, eh, podemos, como, concluir, de esto que acabo de decir, es que los formatos, de las desinformaciones, son un montón, son complejos, tienen muchas variables, tienen variables de formato, porque hay un montón de formatos, tienen variables estratégicas, se sacan de contexto, se, 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 se manipulan, se atribuyen, se, 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 se asocian cosas, que no tienen una relación, eh, directa, se inventan frases, que nadie, y se le atribuyen a personas que no la dijeron, ¿sí? Eh, incluso lo que dijimos al principio, se toman, eh, contenidos que quizás, originalmente no fueron pensados, para desinformar, como pueden ser, contenidos humorísticos, un meme, una noticia, eh, un perfil en Twitter, es humorístico, y se empieza a difundir, termina por desinformar. Las razones por las cuales esto sucede, son muchas, una mencionamos antes con el clickbait, que es, eh, una razón más bien económica, en donde la, la, el objetivo de la creación de esas desinformaciones, o de esos contenidos informantes, es generar muchos clics, para después tener, rédito económico, y monetizar, la desinformación, o el sitio donde se produce, razones políticas, en donde hay, eh, partidos políticos, que buscan, efectivamente, desacreditar a un rival, con falsos rumores, esos rumores, quizás, son rumores, aparecen y mueren, pero después, en algún punto, la credibilidad, del sistema político, del sistema democrático, afectan, y mucho. Ahí dice, Cristian, la clonación de perfiles en redes sociales, totalmente, totalmente, Cristian. Y después, por ignorancia, donde nosotros, como usuarios, los chicos y las chicas, nosotros, todos, la mamá de Andrea, hacen conexiones, diferente, de diferentes fenómenos, que no existen, o publican fotos, suponiendo que hay una historia atrás, que no existe, por ejemplo, alguien me manda una foto, de un colectivo, que está en una manifestación, y me escribe abajo, un texto que dice, eh, miren, toda la gente, en esta manifestación, vino en colectivos, en buses, bueno, efectivamente, ese colectivo quizás estaba por otro motivo, la foto es verdadera, estaba ahí, ese lugar, la manifestación es verdadera, pero la conexión, entre ambas cosas, es falsa. y desde chequeado, desde en realidad, todas las organizaciones de fact-checking, cuando se decide, chequear, o verificar, contenidos, se elige, obviamente, qué contenidos, verificar, y cuáles no, porque en algún punto, los efectos, o las consecuencias, que tienen esas desinformaciones, varían mucho, obviamente, una desinformación sobre ciencia, sobre salud, una desinformación que fomente el odio, contra ciertos grupos, puede tener consecuencias mucho más graves, que desinformaciones que quizás son menos relevantes, por ejemplo, desinformaciones sobre el mundo del espectáculo, ¿sí? Todas las desinformaciones que tienen que ver con, o que se relacionan con la salud, con la vida de las personas, con la democracia, con las economías de los individuos, de las comunidades, con la confianza, en ciertas instituciones, obviamente, tienen mucha más relevancia, o en algún punto, son las que nos tenemos que enfocar, a la hora de trabajar estos temas en las aulas. Dicho esto, en contextos electorales, sabemos que circulan muchas más desinformaciones, y que esto afecta un montón, en las decisiones concretas de las personas, a la hora de votar, y también en la credibilidad del sistema, lo que muchas veces genera que, menos personas voten, vayan a votar, incluso por miedo, a no tener herramientas, con las cuales poder elegir.